nada pero no te hicieron nada te robaron una cosa y nada tardaron ustedes igual si, tardaron yo lo dije, a ver qué? no tenía encontrado la llave estaba ahí poneme esto no, no viene ahora no pasa nada yo se me la saque no me la sudo no me la sudo no me la sudo no me la sudo ahí llega ahí ves la luz del auto ahí se baja yo saque la billetera ese olor se ve ahí tenía un desodorante en la mano querés verla del otro lado? no 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 no